Hola, espero y tengan un muy buen día a todos. Yo soy Jennifer Miranda y este es mi primer video. Para empezar, soy estudiante de medicina veterinaria y zootecnia en la Universidad Realística de México. Por lo tanto, estaré subiendo en este canal videos relacionados con la acuacultura, la apicultura, la zootecnia, entre muchos otros. Espero y sea de desagrado. En este primer video, les hablaré un poco de la zaprolecnia. Históricamente, se ha encontrado a la zaprolecnia parasítica como el principal eucariota patógeno de peces de agua dulce, pudiendo ser agente de infección primaria u oportunista. Se la ha reconocido como agente de enfermedad de peces desde hace siglos. Sin embargo, el principal problema en el desarrollo de su estudio es la complicación taxonómica. Las especies del género zaprolecnia poseen un micelio aceptado, muy ramificado, de aspecto algodonoso bajo el agua. Sus estructuras reproductivas están separadas de infas somáticas, porceptos, y la reproducción asexual se realiza por medio de sus poras bifrageladas producidas por infas vegetativas, siendo estas móviles, lo cual facilita su dispersión. Los zongos son oportunistas típicos que se alimentan normalmente de la materia orgánica en descomposición. Son saprofitos ubicuos y parecen como patógenos de peces cuando hay un cambio brusco en las condiciones ambientales del medio. Las infecciones comienzan a menudo cuando se produce una inmunosupresión debido a una variación brusca de temperatura, posiblemente en combinación con niveles de amonio críticamente elevados, o debido a factores relacionados con el estrés ambiental, como cambios bruscos en las condiciones fisicoquímicas del agua. Típicamente, la infección fúngica se presenta como un crecimiento superficial algodonoso del micelio en la piel o branquias de los peces. Estas lesiones comienzan, generalmente, como infecciones focales pequeñas, que se extienden rápidamente por toda la superficie del cuerpo. La saprolecnia no sobrevive en ambientes con alta concentración de sal, por lo tanto, la saprolecniosis no ocurre durante la fase marina ni estuaria. En la migración, considerándose una enfermedad de agua dulce, sin embargo, se reportó que la saprolecnia parasítica podría sobrevivir y crecer en ambientes con una salinidad relativa de aproximadamente 1.75% de cloruro de sodio. No se observó desarrollo en concentraciones iguales o superiores a 3.5% de cloruro de sodio. Algunos problemas causados por micosis en peces son controlables por la aplicación de verde malaquita, un colorante que puede ser aplicado solo o combinado con otros fungicidas. Sin embargo, en los últimos años, el uso de este compuesto ha sido prohibido en muchos países, ya que se le ha atribuido propiedades teratogénicas, de modo que este tipo de patologías ha vuelto a ser un problema de gran importancia en la acuicultura. Espero que este video haya sido de desagrado. Hasta la próxima.